Aleluya ¿Sabe una cosa? Hay palmeras en el desierto Que la misma dimensión que tienen sus raíces Es decir, la misma dimensión que tienen De las superficies a su copa Así es la dimensión del tamaño de sus raíces Y lo que pretenden esas palmeras Es lograr adherirse a las rocas Cuentan los estudiosos que cuando un árbol de estos Logra incrustarse en las rocas Llega a hacerse uno con la roca Cuando vienen tempestades Cuando vienen situaciones difíciles El árbol no cae No se marchita por el calor Se alimenta de los minerales que absorbe de esta roca Cualquiera que ve ese árbol Arquearse ante las tempestades violentas Diría bueno ya se acabó ese árbol Pero lo que ignoran es que tiene sus raíces incrustadas en la roca Una vez pasada la tempestad Una vez pasada la tempestad Vuelve erguida la palmera ¿Sabe que la palabra nos compara a árboles? Plantillos de Jehová La Biblia dice que si nosotros meditamos en su palabra Practicamos su palabra Seremos semejantes a árboles plantados en este caso junto a arroyos de aguas vivas Que dará su fruto a su tiempo Que su hoja no cae Y que todo lo que emprenda prosperará Que curioso ¿Sabe entonces por qué razón tiene éxito la palmera del desierto y el árbol junto al río? Tiene éxito Porque cada tormenta lo que hace es permitir que su raíz se ejercite Cada vez que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo nos fortalecemos Cada vez que vienen tempestades solamente sirven para ejercitar nuestra fe Y afirmarnos más y más en la roca En la roca inconmovible que es Jesucristo En la roca de los siglos Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía El que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Siempre habrá fruto en sus ramas Sus hojas verdes mantendrá Será como sombra para el cansado viajero Pues sus raíces en Jehová están Es cierto La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo querrán Y derribar Pero ese árbol no nos caerá La razón es sencilla Pues sus raíces Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades solamente servirán Para firmar Para firmar A ese árbol Más y más Cantemos con nosotros Pues sus raíces Pues sus raíces Pues sus raíces Oh sí Pues sus raíces Están firmes en Jehová En Jehová Las tempestades Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Pues sus raíces Pues sus raíces Pues sus raíces Hágalo personal Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Solamente servirán Las tempestades Solamente servirán Para firmar A este árbol Más y más Para firmar A este árbol Más y más Para firmar A este árbol Más y más Más y más Más y más